...en este homenaje desde el Centro Cultural Néstor Kirchner y mostraban al Presidente de la Nación, como lo estamos viendo ahí, que se fue caminando de casa de gobierno. Ahí lo estamos viendo con dos de los personajes más críticos en su momento, a Cristina Fernández, a Néstor Kirchner, a Kirchnerismo, como Vilma Ibarra y Sergio Massa. La verdad es que, aunque tenía barbijo el Presidente, no cumplió los protocolos. A la hora, hora y pico, comenzó el homenaje. Uno en el Zapping veía también en canales de noticias a la gente que no puede llegar a sus provincias, que no puede viajar, a encontrarse con sus familiares. Entonces, la verdad es que te va generando como un nivel de angustia importante.